Invitabilidad Pero aquel hombre que te idolaterá Se encuentre herido del corazón Soñé que un ángel tu amor no estaba Pido yo en cambio mi amor de ti Él me juraba que me adoraba Y yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte amado nomás a ti Invitabilidad Si no me quieren Si no me quieren Ten compasión Miro que el hombre que te idolaterá Se encuentre herido del corazón Y yo en el corazón Y yo en el corazón Y yo en el corazón Que me encuentre tan sol Y yo en el corazón He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste Que solo fui un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo te fingiste Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te detone y que conoce la calma y dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo te fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra calme mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste 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 Música Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cuántas cosas lindas me decías? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Ni que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¿Cómo me ha dolido tu corazón? Yo me enamoré de tu corazón Ni que todo es maldita No me enamoré de tu corazón No me enamoré de tu corazón Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu contact Nunca imaginé que cambiarías Ni que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Caigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Todo me ha dolido tu traición Música Música Tú Como piedra preciosa Como divina joya Música 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 Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás el enorme querer Que te tengo y me tienes, ya soy renunciable Porque yo soy hombre y tú eres mujer Me voy Por la ruta más corta Quizás Para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás el enorme querer Que te tengo y me tienes, ya soy renunciable Porque yo soy hombre y tú eres mujer Y tú eres mujer Con el sabor amargo De mi derrota Me voy cantando Llevo las alas rotas Echa pedazos Echa pedazos el corazón Ya no me quedan fuerzas Para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas Para olvidar Este dolor Este dolor La estrella de mis noches Se ha apagado Sin tu cariño Ya es otro Ya es otro mi destino Ya es otro mi destino Y en mi camino No brilla el sol La huella La huella de tus besos La seguirán Mis pasos La huella de tus besos La llevo dentro Del corazón Del corazón Yo la quise Con toda el alma Pero la muy ingrata Mi amor correspondió con traición Quiero a Dios Que regrese la calma Para que quiero la vida Sin su querer Ya no me quedan fuerzas Para gritar Mis penas Ya no me quedan fuerzas Para olvidar Este dolor No me quedan fuerzas Para olvidar Este dolor Borracho Yo he nacido Borracho Yo he nacido Yo he crecido Y sé sinceramente Que borracho He de morir No pulpo yo Al destino Que me marcó un camino Que irremediablemente Yo tengo que seguir Mi vida Mi vida es una vida Igual como otras vidas Tragedias y comedias Que más pueden existir Que más pueden existir Todos sufren lo mismo Todos sufren lo mismo Todos gozan lo mismo Todos gozan lo mismo Es una ley eterna De llorar De llorar Mi reír Que culpa Que culpa Tengo yo Porque me gusta El vino El vino Si encuentro Si encuentro El embriaguez Dilla Y dulzura Que culpa Tengo yo Si me brindo El destino El bálsamo El bálsamo Que alivia Mi amargura Mi amargura Que culpa Que culpa Tengo yo Tengo yo Porque me gusta El vino Si encuentro En la embriaguez Dilla Y dulzura Que culpa Que culpa Tengo yo Si me brindo El destino El bálsamo Que alivia Mi amargura El bálsamo Que alivia Que alivia Mi amargura 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 Ya te voy Para ver Si me olvido Desangrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desviarle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le duela el haberme abandonado Ya me voy, llevo en mi alma unida a mí Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Sus consejos no supe comprender Si la muerte o el destino nos condena No me conformo mi propio padecer Yo sé que te acordaré Yo sé que te acordaré Llenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otro amanecer Otro amanecer Pero nunca un amor Todo, todo te entregué De mi vida De mi vida a mis adentros Con el amor Con el amor Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Con esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Pa' que sientas lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Todo, todo, todo Todo, todo Te entregué De mi vida a mis adentros Eres mala Yo lo sé Con tu amor Me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Pa' que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Yo sé que te acordarás 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 introduces Te acordarás Si tienen t Te acordarás De algún tipo Pascha Que le va a dar Gracias por ver el video.